como en México, y entonces uno se pregunta primero de dónde nacieron esas divisas y en segundo lugar, a dónde van las divisas que generan esas exportaciones. Estamos importando harina precocida de Colombia para acá. ¿A dónde van esas divisas? ¿De dónde se originaron? Yo creo que no se trata de que el Estado te vaya a dar divisas o no. Si nosotros nos ponemos la mano en el corazón y sabemos que nos hace falta maíz amarillo para alimentar los pollos, que nos hace falta medicamentos para atender a los hipertensos, y vamos a agarrar esa divisa que necesitamos para el maíz amarillo y para los hipertensos, para la medicina, para importar insumos, para producir licores. Eso también hay que pensarlo, hay que pensarlo. Y de esa manera, entonces, sentarnos en una mesa de diálogo, como siempre lo hemos hecho, y plantearnos qué podemos hacer conjuntos para que esas empresas comiencen a producir a su máxima potencialidad, como están haciendo el resto de las empresas en el país. Ministro, cuando usted comenzamos la entrevista, yo lo vi a usted con el impermeable y le dije, bueno, ¿por qué se lo puso? Ahora que ya está comenzando a llover acá en Yaracú, ya me doy cuenta por qué el ministro de Agricultura y Producción Agrícola se puso el impermeable. Mientras nos ponemos en refugio de la lluvia para el segundo segmento del programa, le voy a dejar una pregunta que es simple, pero a la vez es compleja. El desabastecimiento de alimentos, ¿hasta cuándo? Eso me lo va a responder al regreso acá en Punto Crítico por Venezolana de Televisión. Ya venimos. Ya vuelve la noticia meridiana. Cuando la mentira y la manipulación intentan tomar posición. Porque se nos vendió que el modelo socialista fracasó. Y uno ve la experiencia como la de usted y dice, bueno, ¿es el modelo socialista o es el desánimo, la flojera, el miedo a emprender, no? Exacto.